Cada quien ve a la Claudia Sheinbaum que quiere ver. Los seguidores partidarios del presidente ven en ella simplemente una continuidad, la extensión de un gobierno con el que están muy contentos. Quienes no quieren al presidente ven en cada texto de Claudia una toma de distancia, un alejamiento, una duda sobre el proyecto presidencial. Nada de esto es cierto. Claudia Sheinbaum es quien es y sabremos quién es una vez que se siente la silla presidencial. El gran tema ha sido la famosa reforma judicial. Es cierto que a partir de que Claudia ganó la elección, a partir del domingo pasado, ha mandado señales de que hay que estudiar más el tema y que hay que escuchar a la sociedad sobre una posible reforma judicial tal como se planteó. Sin embargo, si atendemos a lo que dijo en campaña, más de una vez dijo con todas sus letras que los ministros y magistrados deberían ser electos con voto popular. ¿Cuál es la verdad? Una cosa muy probable es que quiera la reforma, pero no la quiera en el mes de septiembre. El presidente está urgiendo a que se haga la reforma porque quiere que sea parte de su gobierno, que sea parte de esa transformación que él empujó. Sin embargo, también Claudia sabe que es una reforma de altísimo riesgo en términos de los mercados financieros. Al presidente actual le importa poco. Él lo que quiere es que salga, pero quien se quedaría con el problema financiero sería la hoy presidenta electa. Nada pasa al país si la reforma se aprueba en septiembre, en octubre, en noviembre o el año próximo. No hay ninguna prisa. La prisa es política. Quien decida en el momento de la elección, quien decida en los tiempos, va a tener la sartén por el mango. Pero hay algo todavía más importante. Morena va a tener a como de lugar la el control de la poder judicial. No necesita Claudia Sheinbaum hacer una reforma para tener la mayoría de los ministros de la corte. Poco a poco, a partir de este mismo año, ella empezará a nombrar los ministros que se vayan venciendo y al cabo de unos años tendrán la mayoría constitucional que requieren. El tema es quién va a nombrar a esos ministros. El presidente quiere hacerlo a través de elección popular porque sabe que ahí él lleva mano. Claudia Sheinbaum sabe que si el presidente controla la corte, controla la Cámara de Diputados, a ella le será más difícil gobernar. Lo que está planteando el presidente con esta reforma urgente en el mes de septiembre, es una forma de continuar en el poder. Y eso, esos son chingaderas.